El gobierno kirchnerista ha decidido en varios frentes y simultáneamente adoctrinar a los periodistas que no satisfacen las necesidades del gobierno de turno. Papel prensa no es diferente, aunque los orígenes sean distintos, no es diferente a los ataques sistemáticos a los periodistas con nombre y apellido, al montaje de un gigantesco aparato mediático. Hoy nos trajeron un estudio con 133 medios, entre radios, canales abiertos, diarios, revistas, que directa o indirectamente tienen que ver con el gobierno y con difundir las opiniones del gobierno. Es decir, la defensa mediática del gobierno. Por eso digo que cuando sumamos todos los hechos, la inhibición... Perdón Héctor, pero no es solo una defensa mediática, sino que un ataque al periodismo es fundamentalmente eso. No, digo que el ataque sistemático sobre los medios tiene que ver con una actitud que entre otros motivos dice, mejor discutamos con los medios, convertámoslos en nuestros adversarios, las corporaciones, los hegemónicos, etc. Y de ese modo dejamos afuera toda la oposición. Es una manera muy interesante de decir, dejemos afuera la oposición y discutamos con los medios. Y mientras discutimos con los medios tratamos de domesticarlos, ya sea con Cablevisión, ya sea con los ataques sobre papel prensa, sobre Clarín, la inhibición de bienes a la Nación. Es decir, sería muy ingenuo de parte nuestra ver, no digo que no hablemos de papel prensa, digo hablar de papel prensa de manera independiente sería ver la fotografía y no ver la película de lo que está sucediendo. Yo creo que hay una intención, lo dice la Presidenta, lo dice el actual Vicepresidente, que el lenguaje que se utiliza es que el Vicepresidente Boudou recibe a dos periodistas en Washington y usa una de las metáforas más descalificadoras, incomprensibles e inexplicables. Compara a estos dos periodistas de la Nación y de Clarín con los asistentes de los campos de concentración nazis que sacaban los cadáveres. ¿En qué cabeza entra esa? ¿Qué expectativa pueden tener los medios independientes? Exactamente, ¿qué expectativa podemos tener respecto de un trato igualitario con el Vicepresidente actual? Un Vicepresidente que piensa eso y dice eso. Entonces digo, yo creo que acá hay una cadena. Papel prensa es ir directamente por el insumo, es ir por el papel. Y después hay una suerte de desoír a la justicia y desoír a los métodos. La manera expresa en que se sacaron las leyes, entre ellas la de papel prensa, recuerdo que es una empresa privada, todavía lo es, y fue hecha sin escuchar a los accionistas privados. Es decir, se desoyó a los accionistas privados. Con la actitud de que ya sabemos suficiente, no tenemos nada que preguntar ni tenemos nada que averiguar. Es decir, se va a intervenir una empresa privada sin haberlos consultado. En el caso de la Nación, se hace un juez, Carlos Folco, ordena una inhibición de bienes por una suma millonaria, sin conocer él que la Corte Suprema, en el año 2009, con la firma del doctor Lorenzetti, presidente, y de manera unánime, había dado la instrucción de que no se podía avanzar sobre el cobro de esa deuda. Entonces estamos hablando de que se desoye la... La AFIP no lo notificó, no le informó al juez. La AFIP no lo notificó, sabiéndolo, y el juez lo que hizo, tiene ahora, sabemos que tiene tiempo hasta el viernes, pero quiero decir, el diario se entera accidentalmente en una escribanía de que se le ha pedido una inhibición de bienes por más de 100 millones de pesos. Y la AFIP ni siquiera le da vista al diario. Y el juez, cuando va en contra de la empresa, no reconoce y seguramente ignora que estaba contrariando a la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos hablando, digo, creo que lo que tenemos que ver, Joaquín, es esta cadena, no solamente papel prensa. Son muchos hechos sucesivos en el mismo tiempo como para, efectivamente, son eslabones. Pero digo, me interesa mucho ver la película de lo que me está pasando. Por eso digo que es una experiencia, se hizo antes. Perón destruyó un diario, la prensa, el principal diario de la Argentina, para ningún beneficio, ni del sistema peronista o la democracia del peronismo, más allá de que fuese autoritario o no. Después se volvió a hacer esa experiencia. A punta de pistola y con la ayuda de la AAA, en el gobierno de Isabel Perón se tomaron los canales privados. Se tomó este canal y muchos otros. ¿Para beneficio de quién? De nadie. No sostuvo el gobierno de Isabel Perón. Entonces, esta manía de insistir con la prensa, de pintarlos del enemigo, de pintarlos de adversario, simplemente porque publican información o damos información que no se corresponde con las expectativas del gobierno de turno, no tiene un sentido práctico. Deberían entenderlo. Ninguna democracia, digamos, moderna hoy en el mundo tiene un sistema de prensa oficial que tenga peso. No tiene ningún peso la prensa oficial. En ningún país del mundo en este momento. Salvo en algunos países de acá de la región, como Chávez, por ejemplo, como sucede en Ecuador y como está sucediendo en la Argentina. Salvo en algunos países de la región.